A la situación de bloqueos en las vías de acceso a Barranca Bermeja, añado hoy la protesta de los transportadores informales que ante la escasez de gasolina en las estaciones de servicio igualmente han procedido al bloqueo de vías principales del distrito, como ocurrió al mediodía de este jueves en la carrera 28 a la altura del sitio conocido como AS de Copas. Es que aquí en Barranca no tenemos gasolina. La petición que estamos haciendo es que por qué el señor alcalde Alfonso el AS no ha hecho una petición allá con Ecopetrol para que surta las bombas de acá en nuestro municipio, para que la comunidad no se encuentre así en esto que estamos. Porque él como líder de nosotros, el señor alcalde, ya hubiera gestionado allá en refinería para que surtan las bombas, para que surta acá su comunidad. Por eso es que estamos haciendo esta protesta. Ante el reclamo de conductores afectados a los manifestantes de que la protesta no era contra ellos sino contra Ecopetrol por la falta de suministro en la ciudad del combustible, los informales optaron por trasladar su protesta a las propias puertas de la refinería en el 25 de agosto como también en la Puerta Norte. Por estos hechos, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Lejas Manrique, se pronunció desde la sede de Santa Lucía a la Universidad de La Paz donde se lleva a cabo una mesa de diálogos entre autoridades y voceros de la protesta en la Lizama. Le pido a todos los barranqueños y barranqueñas tranquilidad. En este momento los diálogos están dándose con el Ministerio del Interior, con las comunidades que han generado la protesta social y esperamos un resultado efectivo en las próximas horas. Parte de nuestro aporte es tener la tranquilidad, no generar situaciones que pongan en desinformación o en situaciones que generen miedo o caos en Barranca Bermeja. Esperemos que los resultados sean positivos y estaré comentándolos todos durante el día. Los bloqueos en las envías principales de la ciudad crearon caos en la movilidad, especialmente en horas del mediodía.